Hola, mi nombre es Margarita María Díaz Díez, soy de la Casa de la Cultura de Sabaneta y hoy vengo a enseñarles en caja de bolillo una técnica europea y por el día de hoy vamos a trabajar lo que se llama lienzo la punta del lienzo, necesitamos bolillos, 12 bolillitos, 6 pares entonces la cartulina donde está el patrón vamos a colocar en el primer en el primer alfiler, necesitamos alfileres, vamos a colocar 4 bolillos vamos a colocar en el segundo un par de bolillos en el tercero otro par en el cuarto otro par necesitamos que nos queden muy parejitos y aquí en el último otro parcito ¿cómo se hace el lienzo? muy sencillo vamos a enumerar los bolillos 1, 2, 3 y 4 el 1 y el 2 lo cogen la mano izquierda el 3 y el 4 la mano derecha vamos a pasar el número 2 sobre el número 3 el número 4 sobre el número 3 el número 2 sobre el 1 y el 2 sobre el 3 ya en este momento hice la figura del lienzo vamos a repetirlo en el segundo par el 2 sobre el 3 4 sobre el 3 2 sobre el 1 y 2 sobre el 3 dejamos un par de A y volvemos a poner la izquierda y la derecha el bolillo que no sea entrelazado el 2 sobre el 3 4 sobre el 3 2 sobre el 1 2 sobre el 3 y así sucesivamente hasta terminar en el último par 2 sobre 3 4 sobre 3 2 sobre 1 2 sobre 3 volvemos acá 2 sobre 3 4 sobre 3 2 sobre 1 y 2 sobre 3 llegamos al final la rayita muy clara nos lo muestra llegamos hasta acá y aquí vamos a colocar un alfiler en toda esta puntita le vamos a dar una vueltecita de derecha a izquierda y empezamos otra vez a hacer el ejercicio vamos hacia la izquierda el 2 sobre el 3 4 sobre 3 2 sobre 1 2 sobre 3 dejamos un par ojemos al compañero que sigue 2 sobre 3 4 sobre 3 2 sobre 1 2 sobre 3 2 sobre 3 4 sobre 3 2 sobre 1 2 sobre 3 llegamos al final al otro extremo volvemos le damos una vueltecita colocamos el alfiler en todo el extremo y volvemos a repetir el ejercicio vamos hacia la como se llama esta puntada se llama lienzo 2 sobre 3 4 sobre 3 2 sobre 1 y 2 sobre 3 repito 2 sobre 3 4 sobre 3 2 sobre 1 y 2 sobre 3 que las manos siempre estén que no la mano derecha coja el 1 y el 2 sino la mano izquierda el 1 y el 2 y la derecha el 2 y el 3 el 3 y el 4 perdón 2 sobre 3 4 sobre 3 2 sobre 1 2 sobre 3 y así sucesivamente hasta terminar la costura ya lo vamos agilizando entre más trabajo más rápido lo pueden hacer y vamos sacándole el libro los bolillos deben quedar ojalá todos parejitos para que no se sobre todo la estética y no les dé lidia la la cogida de los de los bolillos y así va quedando la puntada del lienzo el encaje bolillo hay 4 países en Europa Bélgica Italia España y Francia también se pelean el origen no sabemos exactamente el caso es que uno cuando va busca en internet le muestran a uno tejidos muy parecidos pero algunos en cada país tiene su diferencia eso viene del siglo XVI ¿qué se hace con el encaje bolillo? se hacen vestidos como cuellos faldas se hacen camisas y se hacen manteles se hacen también separadores de libros carpetas y todo lo que usted se quiera imaginar hemos hecho hasta collares aretes en el encaje bolillo y ya cada alumna ya va aprendiendo y va sacando sus estilos este ejercicio y enseguida les puedo enseñar otro ejercicio que se llama la trenza la trenza se trabaja con cuatro bolillos voy a hacerlo enseguida en este momento lo voy a hacer en este mismo ejercicio voy a hacer en este ejercicio aquí como se hace una trenza vamos a intercalar el 2 y el 4 por encima y el 2 sobre el 3 2 y 4 por encima el 2 sobre el 3 el 2 y el 4 por encima del compañero y el 2 sobre el 3 esto se llama la trenza esto es una trenza 2 sobre 1 4 sobre 3 y 2 sobre 3 y los podemos hacer separados o juntos esto se llama trenza aquí también puedo jugar con estos 3 4 y vuelvo y hago la trenza 2 sobre 1 4 sobre 3 y 2 sobre 3 vuelvo y lo hago y empiezo a cerrar y formamos una trenza lo hacemos seguidos entre más lo trabaje más rápido lo puede hacer y aquí también volvemos a hacer el mismo ejercicio lo hacemos más rapidito bueno esto es todo por hoy trabajamos hoy lienzo y trenza hasta un próximo día y me alegra que disfrute la clasecita muchas gracias 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 Gracias.